Pues sí, la película costó mucho ponerla en marcha porque una vez que terminamos el guión y estábamos bastante satisfechos con el guión que teníamos, nos dimos cuenta de una cosa que era bastante evidente y era que la película era un tipo de ciencia ficción que no es el que se hace ahora y no es el que más interesa a la industria en estos momentos. Entonces sí que fue muy difícil levantar la película. La película refiere más al tipo de ciencia ficción que se hacía en los 60 y en los 70 o en los 80, eran películas chiquititas que utilizaban los temas de la ciencia ficción y los paradigmas de la ciencia ficción para hablar de, digamos, el ser humano y sus problemas actuales. Era una ciencia ficción un poco con un background detrás. El cine de ciencia ficción que se hace ahora está más un poco a medio camino entre la ciencia ficción y el fantástico, con lo cual nosotros estábamos un poco fuera de onda y eso hace que una película sea muy difícil de levantar. O sea que sí, el proceso fue muy duro, pasamos varios años intentándolo. De hecho, hubo momentos en los que nos olvidamos de hacer la película y finalmente nuestro productor, Antonio Banderas, encontró quien quisiera producirlo. Bueno, la ciencia ficción en general utiliza los mismos temas tratados de manera diferente. Es un poco como haces en el jazz. Al final, gente haciendo los mismos temas pero aportando lo suyo. La verdad es que son otros los que tienen que decir que tiene de diferente. Yo, nosotros, es verdad, yo creo que la película se parece mucho a Yo, Robot, pero se parece mucho al libro, al espíritu del libro, no a la película. De hecho, la película, una de las referencias que nosotros utilizábamos para explicar lo que no queríamos hacer. O sea, ese, Yo, Robot, la película nos parecía de alguna manera una traición al espíritu del libro y al espíritu de Asimov. Nuestra película sí que es muy del universo de Asimov y no, y mucho más allá de las leyes, no simplemente porque te hicimos de la robótica, que eso es una cosa muy específica, pero si tú entiendes el espíritu y la inteligencia artificial que nosotros utilizamos en la película ves que está muy en el universo de Asimov y eso es algo que, desde luego, somos conscientes y nos gusta. Nuestra ciencia ficción pertenece a ese universo. Y luego, realmente, porque evidentemente tienes cosas que te pueden recordar a Blade Runner, pero que también te pueden recordar a cualquier película de cine negro, te pueden recordar a Moebius o te pueden recordar a Ghost in the Cell, a muchas otras cosas, nuestros referentes realmente están más en la ciencia ficción de, pues como La amenaza Andrómeda, El planeta de los simios, este tipo de películas son un poco nuestras fuentes argumentales y estéticas. Yo soy parte del estudio USEPT38, ahí se han diseñado los robots, la verdad es que yo como director, digamos, he supervisado y he coordinado un poco ese proceso, pero yo no soy el diseñador de los robots, ha sido el equipo de USEPT38 quien lo ha diseñado durante bastante tiempo y adaptándolos además a una cosa, a un dato importante y es que los robots en automata son físicos, están construidos, están en el set, son parte de la escenografía, por así decirlo, son personajes reales y físicos que están en el set y por lo tanto había que diseñar un robot, no que un robot se fuera a construir en 3D y que se pudiera hacer de cualquier manera, sino un robot que tenía que funcionar físicamente bajo unas leyes de nuestro planeta Tierra aquí ahora. Entonces, bueno, pues era un diseño complicado y sí, es verdad que USEPT38 hizo un gran trabajo, estamos muy contentos porque además queríamos huir de robots empáticos que tuvieran, digamos, una apariencia humana o que pudieran jugar con gesticulaciones, que buscábamos, que nuestra tesis era que si la inteligencia artificial desarrolló una nueva forma de vida, esa vida iba a ser distinta a la nuestra, no tenía por qué parecerse a la nuestra, entonces no queríamos caer, digamos, en la empatía humana como herramienta de enganche con el espectador. Sí, son físicos, son unos objetos de tamaño real, de un metro ochenta y cinco, que están movidos por marionetistas, que están detrás de ellos, hay veces que un robot lo mueve un marionetista, a veces dos, a veces tres, y esos marionetistas luego los borramos, evidentemente, en digital, pero sí, los robots son físicos, estaban con los actores, interactuaban con ellos, cuando los actores trabajaban con ellos, los estaban mirando a los ojos, y bueno, eso le da a la película una personalidad especial y desde luego ayuda mucho a la interacción entre actores y robots. Yo he trabajado muchos años en 3D y tengo, digamos, un background en efectos especiales como bastantes años, y precisamente por eso sé cuáles son las limitaciones del 3D, y me parecía que para este proyecto hacer los robots en 3D no era la mejor idea, era mejor trabajar con un método más antiguo, más complicado, pero que en este caso, para el tipo de película realista que nosotros queríamos hacer era mucho más adecuado. Bueno, no era natural, que va, era una cosa bastante complicada y artificiosa, pero bueno, teníamos, evidentemente teníamos el guión, teníamos los dos cosas de acciones, teníamos a una serie de artistas de la marioneta, que eran los que manejaban los robots, pues ensayando y haciendo pruebas, entonces las ensayábamos, las grabábamos, las veíamos, si no estaban bien, las intentábamos mejorar, si no podíamos cambiamos el guión, adaptábamos un poco lo que queríamos hacer a lo que realmente podíamos hacer, se ensayaban y luego en el set, pues intentaba desmaterializarlo, ya con los actores y con los trabajadores. La película la hemos robado en Sofía, en Bulgaria, y allí también se hizo la postproducción digital, con un supervisor español, David Ramos, pero se hizo allí, sí. Bueno, sí, hemos estado muy metidos, han sido muchos meses de trabajo y hemos estado muy encima así para intentar sacar, digamos, el máximo partido de nuestro presupuesto, que era muchísimo. Realmente las situaciones con los robots ahí eran muy complicadas, el sistema era muy incierto, hace muchos años que nadie trabaja, o que muy poca gente trabaja con ese sistema, dentro de los efectos especiales es como un campo muy reducido en estos momentos y bueno, pues es complicado, te limita muchas cosas, te da muchas ventajas, y realmente tenemos algunos planos, por ejemplo, los robots construyendo otro robot, en los que la combinación de lo digital y lo real ha funcionado perfectamente, digamos, como vienen los manuales que deben ser. Sí, para conseguir ese tipo de personalidad, sí, y teniendo en cuenta que los personajes en la película, unos personajes importantes son los robots, que no son simplemente algo que pase por ahí, yo creo que es la técnica del cuadro. Para conseguir que los actores tengan esa relación con ellos. Pues nada, aquí de un excompañero de profesión, un saludo a todos los seguidores de 3DA.